La Preselección Nacional de Básquetbol Sub-17 de Varones trabajó en instalaciones de la Agencia Córdoba Deportes. Realizaron evaluaciones antropométricas en el gimnasio del Córdoba Alto Rendimiento Deportivo. Además, compartieron una charla motivacional junto al presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Caleri, también estuvieron como invitados, Héctor Pichi Campana, Mario y Marcelo Miranesi. Dicha concentración nacional se va a desarrollar hasta el próximo 26 de julio con promo preparación para el torneo sudamericano de la categoría a cumplirse en el mes de septiembre en el Chaco. En esta preselección nacional hay cuatro cordobeses concentrados, Santiago Baulet y Fabián Sainz de Induclub, Juan Serenelli de Atlético Biblioteca Unión Central de Villa María y de Instituto Santiago Bruena. Concentró entonces la preselección nacional sub-17 masculina de básquetbol en las instalaciones de la Agencia Córdoba Deportes. Acompaño a Marcelo, Mario Milanesio, Pichi Campana y hacer una charla motivacional a los chicos me parece que es importante. El saber y lo que cuesta llegar, ellos han sido grandes jugadores de básquetbol de nuestro país y bueno, transmitirles experiencia a ellos, a los más chicos, lo que cuesta llegar me parece que es muy positivo para ellos. Tienen todo por disfrutar y bueno, esa juventud, esa cara de inocencia, la verdad que es muy lindo. Verlos, ojalá que algo, lo que les dijimos, les sirva y bueno, que aprovechen todos los momentos para ser mejores personas y mejores jugadores.